El novelista y ocasional tertuliano político Juan Manuel de Prada ha presentado en Alicante su último libro, un thriller contemporáneo con sabor a novela clásica. Lucía en la noche es una novela de intriga en torno a una mujer, la Lucía del título, que irrumpe en la vida del narrador de la historia, un escritor, Alejandro, en horas bajas, y transforma por completo su vida, y cuando ya parece que este hombre ha recuperado el pulso, las ganas de escribir y de vivir también, Lucía desaparece de su vida misteriosamente, y él va a iniciar una alocada pesquisa para tratar de recuperarla. Algunos críticos ven en esta novela escenas de Hitchcock, donde conviven historias de amor, redención, pérdida, duelo, búsqueda y recuperación. Toda novela es un intento de ver hasta dónde puedes llegar, y esto es lo que he intentado con este libro. El consagrado escritor Zamorano de Proyección Internacional compartió algunas de las claves de esta novela que publicó a principios de este 2019 con varias decenas de personas que acudieron el pasado martes al Salón de Actos de Casa Mediterráneo. Gracias.